¡Suscríbete al canal! Después, en cuanto a lo económico, bueno, hemos tenido varias denuncias en su momento de Morena porque el padre le cortó todo desde tarjeta, desde mantenerla al fin y al cabo y debía hasta incluso muchos meses y meses tanto de alquiler como de expensas y Real tuvo que accionar ahí porque el contrato y el nombre estaba, su nombre y apellido estaba todo él. Eso lo dejamos por un lado, vamos a ver el tema judicial porque va a ir a juicio oral, estamos hablando de varios delitos por los cuales en su momento fueron noticias pero que fueron quedando en el tiempo ahí archivaditos pero que ahora se le juntó todo. Se le juntó el ganado, son varios juicios, varios delitos porque no es una sola persona, son varios los damnificados que ahora la hija de Real tendrá que ir a la justicia a ver qué onda con todo esto. Porque está acusada de muchas cosas, una entre tantas debe ser partícipe necesaria de daño y coautora de robo y amenazas. Chicos, robo, robo y amenazas, hurto reiterado, hurto, chorra, hurto reiterado de celulares y coacción. Chicos, esto no es joda, esto es serio, puede caer presa esta chica. Vamos a ver la nota. Fue procesada por varios delitos, hubo varios damnificados. Está acusada de ser partícipe necesaria de daño y coautora de robo y amenazas, hurto reiterado de celulares y coacción. La jueza rechazó el pedido de probation, entonces la mandó a juicio oral. Ella ofreció hacer tareas comunitarias en Villa Carlos Paz y pagar cierta cifra de dinero. Ella tiene una denuncia por patearle el auto y robarle la patente a un ex novio y amenazarlo de muerte. Y también lo denunció a Facundo Ambrosioni, su hermano y el padre, porque ella les robó siete celulares del negocio para venderlos. Ya que estamos hablando de este tema, ¿qué pasó con el robo a los camarines de LAM? Porque el año pasado se hicieron un festín con este tema. No sé si ustedes recuerdan, pero Mole Real y su amiguita que habían ido una noche al piso de LAM, al otro día se afanaron todo lo que tenían en las carteras de los camarines de las Angelitas. Y fue ella con la amiga, aunque nadie se animó a comentar nada, pero fueron ellas dos. Lo sabe todo el mundo, pero desde el primero al último le preguntá y todos sabemos que fueron ellas. No sé eso en qué quedó, si hicieron algún arreglo entre el canal extrajudicial, o sea, puertas adentro. Pero yo me acuerdo que LAM hizo un quilombo tremendo por todo eso. Mostraron las cámaras de seguridad donde entraban las dos y salían vestidas como diosa con todas las cosas que se habían robado. Tarjeta, joyas, dinero, billetera, cartera, todos se afanaron, todo. Así que esto no me sorprende. Con el tema de poner un poco de plata, ¿no? Ella les ofreció 300 mil pesos por los celulares, pero le dijeron que no porque valen más. Y sí, Morena, y sí. Entonces ofreció un millón de pesos, pero tampoco se lo aceptaron. A su vez sumó que lo de coacción tiene que ver con una frase de cuando ella roba los celulares porque le dijeron que la iban a denunciar. Y ella les dijo, si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie. Ni mi hijo va a quedar vivo. Es terrible. A Facundo le dijo que lo iba a mandar a asesinar, que iba a quemar el auto y que su padre era una persona muy poderosa. Es una chica que no está bien. Nos damos cuenta que tiene varios problemas. No quiero hacer tampoco gracia con esto, pero entendemos que es una persona que por las cosas que ha vivido en la vida y por más lo que ha vivido estos últimos años con su padre, con sus hijos, con sus exparejas. Es una persona muy conflictiva. Es una persona rara y problemática. Te das cuenta acá con las declaraciones estas media turbio. Lo único que la puede salvar es que ella puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y que revisen la causa y que le den la probation. Pero son varios los delitos que hay de dos personas diferentes y graves. Esto, por lo general, ¿cómo se resuelve con cómo es? No sé, limpiando alguna iglesia, ayudando a un comedor, qué sé yo, haciendo alguna tarea comunitaria y algunas horas durante un mes y listo. Lo que pasa es que acá, aparentemente, lo que están diciendo es que no se la van a hacer tan fácil. Pero yo creo, conociendo cómo es la justicia y cómo es en estos casos, le van a hacer limpiar una iglesia, un trapito, un blen durante un mes, lo va a tener que hacer y listo. Porque la plata, por lo que veo, no les convence a las partes para que acepte un celular. Más si fueron varios, robó siete celulares en aquella época, pero al día de hoy les quiere dar un millón de pesos, chicos. ¿Siete celulares con un millón de pesos? Hay celulares que valen siete, ocho, nueve, nueve millones de pesos. No, nueve no, pero dos, tres millones fácil. Así que con un millón de pesos quizás no se compra ni uno y robó siete. Así que nada, veremos a ver cómo resuelve la justicia este caso y lo estaremos informando. Así que nada, veremos a ver cómo resuelve la justicia este caso.